Si dos partidos perdidos en línea, ¿le trae al equipo más frustración o más presión? ¿Cuál de las dos escogerías? Los dos, porque creo que tenemos, lo que yo decía tu amigo aquí, es que tenemos que hacer más esfuerzos como equipo, fuera de casa sobre todo. Eso es importante, un partido no se gana con uno, dos, tres, jugadores, cuatro, cinco. Hay que jugar bien como equipo. Y ahora mismo falta un poquito eso, entonces esperamos que podamos cambiar eso y ser más fuertes, por supuesto, en casa. ¿Debería cambiar el equipo con el regreso de Rafa Márquez? Bueno, a ver, creo que Rafa va a jugar este domingo. Yo no soy el mister, pero creo que va a jugar y espero que con su experiencia y lo que ve en el campo va a ayudar, creo, al equipo. Con el equipo que tienen en este momento, si no regresara Rodgers, ¿se podría suplir la ausencia y salir adelante el resto de la temporada? No, eso que decía, faltan jugadores a veces. No había Rafa, a veces hay Rafa, a veces puede ser que no voy a jugar, perdón. Pero lo que quería decir es que tenemos que jugar como equipo, sea yo jugando, Rafa, Rodgers, lo que sea. Tenemos que tener un equipo, eso para mí es muy importante. ¿De qué manera un capitán como usted con toda esa experiencia trae a esos jugadores que llegaron hoy, esta temporada al equipo, que son más juveniles, con menos experiencia? Sí, pero lo que te decía es que necesitamos todos, ¿no? No es que quedarse ahí a mirar los jugadores que la gente piensa que van a marcar la diferencia, ¿no? Hay que venir a ayudar a todos y quedarse como equipo, pues lo que te decía, lo sé que me estoy repitiendo, pero es la diferencia. Al final, ¿nos podría contar un poquitico de Fabriz? ¿No? Gracias.